La reciente temporada de lluvias pegó fuerte a trabajadores de ladrilleras de León, quienes han visto bajar su producción hasta un 50%. En promedio se sacan, así por dueño, un promedio de 10 mil tabiques normal. En tiempos de lluvias sacaban unos 3, 4 mil tabiques nada más. Y eso protegiendo, tapando y destapando y ves que se caían trinchas y todo, y eso ya son pérdidas otra vez. En este sector laboran cerca de 200 dueños, cada uno con 4 trabajadores, lo que suma 1.200 familias afectadas solo en las ladrilleras El Valladito. El señor José mantiene a su familia aún con carencias con 1.200 pesos a la semana. Actualmente recibe cuando mucho 600 pesos, que no le alcanza ni para lo básico. Ahora sí que a todos los ladrilleros, al sector ladrilleros sí le afectó mucho la temporada de lluvias, porque ya no fue un mes, ni un mes y medio, ya fueron como tres meses que sí ha estado bien cargado. Esta es la situación actual de los ladrilleros, en donde los niños la pagan al doble. Las oportunidades escasean. No, esto para recuperarse uno necesita más o menos casi un mes, de mes a mes y medio, o vez hasta dos meses, dependiendo de que no se vuelvan a venir a traer las aguitas, porque supuestamente estaba pronosticado que hasta noviembre. Otras zonas de las ladrilleras que se encuentran en las mismas circunstancias son las de La Patiña, Haciendas de Ibarriya, El Palenque y La Selva. Ricardo Reyes, camarógrafo, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.